vamos a ver, vamos a ver Rodrigo, el pueblo está contigo Rodrigo, el pueblo está contigo Rodrigo, el pueblo está contigo eso, eso, eso muy lucha, muy lucha, muy lucha no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 Haciendo historia ¡Gracias! ¡Gracias! Y cumpliendo los 17 años de año ¡Gracias! 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 Quiero un salario especial a nuestro amigo tecnólogo Rodrigo Jaín ¡Gracias! ¡El pueblo está contigo! Rodrigo, si se puede Que viva Luis Sabón Suyón Popular ¡Gracias! Rodrigo Saludos también al concejal urbano dice Jessica Landa como dice el concejal rural Marco Pérez Conta Parquea Leche Ivette Asqui de Madre Tierra Enrique Alvarado Un saludo especial a nuestro amigo Rodrigo Jaín Gracias por la oficina por ayudar a nosotros por estar aquí en esta noche con ustedes a disfrutar en sus 17 años de aniversario de la asociación 4 de octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!